Vecchia guitarra mía, buscó la gente, me restime tenerme compañía, la donna será mía, no es più mía, ma ero primo amore non se vos guarda, mi casa me acompáñame en tu canso de paz. Fior de mente, fior de amaranto, con la canzone mía, con la corvento, veía l'amore mío que amaba tanto. Con la canzone mía, fiorecerosa, quanta tristezza la finestra chiusa, veía mochindo una mai filiposa. Vecchia guitarra mía, malinconía, mare un fantasma, con la canzone mía, mi casa me acompáñame en tu canso de paz. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. Vecchia guitarra mía, mi casa me acompáñame en tu canzone. No, no, no. No, no, no.